Hay dos inquietudes desde las Juntas de Acción Comunal frente al proyecto del Metro. El primero tiene que ver con el plan de manejo ambiental que va a tener este proyecto. Empresa Metro de Bogotá, con la participación de los vecinos al proyecto Metro, identificó impactos y planteó medidas para el manejo de escombros, residuos sólidos y la reforestación del corredor de la primera línea del Metro de Bogotá. El Metro operará con tecnologías limpias. Al ser 100% eléctrico, ayudará a reducir los gases de efecto invernadero y todos los contaminantes locales. Las medidas de manejo ambiental están disponibles en www.metrodebogotá.gov.co y el segundo, cuál va a ser el proceso de accesibilidad en términos de estación y del patio-taller del proyecto. La primera estación del Metro de Bogotá estará ubicada en la avenida Villavicencio entre carreras 93 y 94, en respuesta a las necesidades planteadas por las comunidades de Bosa. La estación estará entre el futuro Parque Gibraltar y el sector de Patio Bonito, y muy cerca de la Alameda del Porvenir y la avenida Guayacanes. Serán 8.000 metros cuadrados de estación con servicio para los ciudadanos y 1.000 biciparqueaderos. El patio-taller estará ubicado en el sector El Corzo de la localidad de Bosa. Tendrá una extensión de aproximadamente 32 hectáreas y estará conectado con la primera estación.